El número 1 a 1.60, Darkseid, número 4 a 3.40, 1 y 4 los favoritos para conseguir el triunfo en este premio marca. Ahora ya sí, todos dentro y se da la salida a la segunda carrera. El premio marca 1.600 metros, 7 participantes y se pone en primera posición con la chaquetilla fucsia. El número 3 de Alduides, junto a él el favorito, el número 1, Celtic Rock, que no quiere sorpresas, se sitúa también ahí, delante. Ahora le toma la grupa al puntero, Alduides, en tercer lugar. Galopa el número 5 del Infante, junto a él de blanco Lady King, más abierta hacia el exterior de amarillo y azul, el número 4 de Darkseid. Y cerrando el grupo de participantes, el número 6 de Finlay, con el y junto con el número 7, Juni. Se va Alduides, se va de 1 o 2, dos cuerpos de diferencia a la que marca Alduides, no le siguen, le marcan de cerca, pero le dejan hacer. Se va Alduides, segunda posición para Celtic Rock. Se quiere cobrar por dentro el número 5 del Infante. Por fuera lo hace Lady King, detrás de Lady King viene atacado también el número 4 de Darkseid. Ya va siendo movido el número 6 de Finlay, con el y ahora se acelera la carrera. Va bien, va con facilidad, con buena acción el puntero. Viene fácil el número 3 de Alduides, junto a él ahora Celtic Rock, que se sitúa a la par y Lady King comienza ya las hostilidades, comienzan los ataques. Primera posición en la recta final con Celtic Rock por la calle 3, por la calle 1 Alduides. Alduides, Celtic Rock se quiere cobrar por la calle 2, el número 4 de Darkseid. Lo hace ahora de amarillo y azul, bonita llegada. Primero Alduides, se hace fuerte Alduides a los palos. Primero Alduides, segundo Darkseid, tercero Celtic Rock. Viene por fuera también a la Lady King. Primero Alduides, le cuesta a Darkseid conseguir seguir el paso. Se va Alduides, se va de 2, cuerpo de 3, no le inquietan, remata Celtic Rock. Últimos 50 metros, va a ganar Alduides. Gana Alduides, segundo Celtic Rock, tercera posición para Darkseid y cuarto Lady King. Ganó el número 3 Alduides. En segundo lugar llegó el número 1 Celtic Rock. Tercero fue el 4 Darkseid y cuarto fue el 2 Lady King. victoria para Guillemariz Correta para la cuadra, quinto real. Y otra más para Janacek. De dos carreras disputadas hoy, dos triunfos para el jockey checo, que amplía aún más su ventaja en la estadística de jockeys. 17 triunfos para Janacek. Sobre 13 de Grosjan. Bueno, va abriendo, va abriendo hueco Janacek. Lleva unos días que todo lo que monta, lo hace ganar. De punta a punta. Lo hizo en esta ocasión. Es un jockey que habitualmente tiene muy buenas manos para venir de atrás hacia adelante. Monta muy bien a la espera. Bueno, pues hoy de punta a punta también. Ha medido perfectamente. Venía muy fácil. Cuando ha pegado el tirón le costaba seguir a los demás. Y él lo estaba haciendo por clase, por calidad, sin mover todavía. Y cuando le ha reado, ha respondido muy bien. Muy buena pinta la que tiene este número 3 de Alduides. Tenía de correr en Francia en sus últimas carreras. Y hoy ha conseguido su primera victoria. Primera victoria para Alduides sobre seis carreras disputadas. Aquí tenemos la llegada en meta. El segundo es Celtic Rock. Un cuello detrás. Llega el número 4 de Darkseid, siendo cuarto el 2 Lady King. Y este es el orden provisional de llegada de la segunda carrera. El premio marca ganó Alduides, número 3, con Bakayana Chek. Segundo fue Celtic Rock, número 1, con José Luis Martínez. La tercera plaza para Darkseid, número 4, con Julián Grosiam. Y cuarto fue Lady King, el 2, con Francisco Finlay.